La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, CECAM, ha celebrado la edición número 16 de sus galardones. Ante las incógnitas de la economía, la patronal regional se ve en disposición de afrontar los retos de una crisis si ésta se diese. Es verdad que por lo que hemos aprendido en el año 2007, 2008, 2009, 2010, creo que estamos todos más preparados para afrontar una crisis que muchos auguran que va a llegar más pronto que tarde. Pero en cualquier caso, nosotros aquí en Castilla-La Mancha tenemos unas herramientas para defendernos y creo que estamos en buena disposición por varios motivos. Uno, porque tenemos un gobierno estable, en mayoría. Eso siempre da seguridad. Segundo, porque ese gobierno asumió un compromiso hace años con nosotros de no incrementar la presión fiscal y en la medida de lo posible lo están cumpliendo. Otro, porque tenemos una facilidad de llegar a acuerdos con nuestros colegas sindicatos y con nuestro gobierno que al final da una estabilidad que necesita la región. También desde las administraciones públicas apoyan la importancia de esta estabilidad para generar prosperidad económica. Tenemos que poner de manifiesto que estamos en una comunidad autónoma con un altísimo grado de estabilidad institucional, política y social. Creo que en Castilla-La Mancha nadie lo pone en duda. El alto nivel de estabilidad institucional, de cordialidad y de relación institucional, de buena relación institucional que hay en nuestra comunidad autónoma, creo que tenemos que ponerlo muy de manifiesto, sobre todo cuando es algo que el conjunto de la ciudadanía echa de menos en otros territorios. Aquí, en nuestra comunidad autónoma, las instituciones tenemos magníficas relaciones. Las formaciones políticas tenemos nuestras discrepancias, que son lógicas, pero llegamos a acuerdos. En esta comunidad autónoma hemos arrancado esta legislatura con acuerdos entre todas las formaciones políticas que estamos en el Parlamento regional para arrancar una legislatura que, a pesar de que contamos con una mayoría absoluta que respalda al Gobierno, queremos contar con todas las formaciones porque creemos que hay que tomar acuerdos que sienten las bases para el crecimiento y para el desarrollo de esta región para las siguientes generaciones que van más allá de una simple legislatura. Tenemos una región estable, tenemos una región estable desde todas las administraciones en la que desde la Junta de Comunidades y el resto de las administraciones públicas, lo que hacemos es fomentar, fomentar el entendimiento y también la cooperación. Fomentamos el entendimiento y la cooperación con los agentes sociales, como no podía ser de otra forma, porque además pensamos que es el pilar básico, sobre todo para nuestro desarrollo. La calidad, la competitividad y también la seriedad son hoy las credenciales de nuestras empresas en Castilla-La Mancha, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque vuestro éxito contribuye a nuestra prosperidad. Los galardones de estos decimosextos Premios Empresariales de CECAM han recaído en Rafael Candel, Rafael Gómez Arribas, Marta Peñuelas, Eusebio Mariscal Lopesino y Manuela Padrino.